Uniformados implicados en chuzadas a ex niñera Mariel Vismesa colaborarán con la justicia. Policías involucrados revelarán detalles de la operación que afectó a Mariel Vismesa, ex niñera de Laura Sarabia, al aceptar cargos y colaborar con la justicia. Gros uniformados involucrados en los escuches ilegales, hostigamientos y seguimientos a Mariel Vismesa, ex niñera de Laura Sarabia, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, se disponen a colaborar con la justicia y revelar detalles sobre la operación que la afectó. Mariel Vismesa fue sometida ilegalmente a una prueba de polígrafo en los sótanos frente a la casa de Nariño, siendo investigada y perseguida bajo la falsa posesión de ser colaboradora del clan del corte. Dana Carizales, una patrullera capturada junto a otros cuatro policías, por manipular informes judiciales y engañar a piscales a aceptado cargo, reconociendo su responsabilidad en el caso y firmando un acuerdo de colaboración con la justicia, incluso haciendo que su confesión incentive a otros uniformados, incluido el intendente Alfonso Quinchanega, a seguir su ejemplo, según difundió Semano. En este proceso judicial sobresale el uso irregular del aparato de inteligencia del Estado, donde un coronel ha muerto y se señalan abusos significativos. Esta muerte correspondería a la del coronel Óscar Dávila, jefe de la Oficina de Anticipaciones de la Presidencia, que murió en circunstancias aún por esclarecerse, y el coronel Carlos Feria, jefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, ha sido implicado, según la Fiscalía. La colaboración de Canizales permitió su salida de prisión con una condena de 80 meses, otorgada por un juez en calidad de detención domiciliaria. La policía, involucrada en la operación para recuperar el dinero robado del apartamento de Laura Sarabia, ha informado que actuó bajo órdenes de la seguridad presidencial, dirigida por el coronel Carlos Feria. Las confesiones y colaboraciones de los implicados apuntan a desentrañar cómo la niñera fue convertida en objeto de persecución y vigilancia. La Fiscalía ha divulgado documentos que detallan cómo se falsificaron informes y cómo se engañó a fiscales para llevar a cabo la interceptación de comunicaciones. Además del intendente, Kim Chanega, el patrullero Freddy Alexander Gómez, ha decidido compensar y cooperar con la Fiscalía, revelando quién dio las órdenes para acusar falsamente a Mesa. Otros dos policías, el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero John Freddy Morales, formaban parte del equipo responsable de redactar informes basados en mentiras, engañando así a las autoridades judiciales, según informó Semana. Estos eventos han evidenciado un plan criminal diseñado para recuperar 4 mil dólares, cifra que probablemente podría ser mayor. La aceptación de cargos y las confesiones de los implicados no solo ahorran tiempo en la justicia, sino que también sacan a la luz el uso indebido del poder estatal para fines ilegales. Las víctimas han acompañado las negociaciones de la Fiscalía con Canizales e invitan a otros uniformados a colaborar, esperando que se revelen los nombres de quienes ordenaron estas acciones y se haga justicia. Pedimos que los demás procesados también colaboren y revelen quién les dio las órdenes, declaró el abogado de víctimas, Wilfon Pulier. La aceptación de cargos por parte de los policías implicados desencadenará más confesiones, propiciando un relato detallado de cómo se orquestó el seguimiento y la persecución contra Vareviz Mesa, marcando un paso significativo hacia la justicia y la transparencia en el uso del aparato estatal. Música 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 Música